Amigas y amigos, ahora revisamos información que se genera tanto de la cobertura mundial así como también de nuestra querida patria Venezuela. Revisamos los titulares. En nuestra página web vemos lo siguiente. Usuarios reportan fallas al registrarse en el plan Borrón y Cuenta Nueva de Corpo Eléctrico. Clientes de la Corporación Eléctrica Nacional de Caracas, Miranda y Vargas denunciaron las fallas para registrarse en el plan Borrón y Cuenta Nueva de la Estatal Eléctrica. La finalidad de este proceso, el cual se puede realizar en las oficinas de la compañía o en su página web es que los usuarios se pongan al día con el pago del servicio. Los usuarios reportaron fallas en la cuenta ex, en donde muchos de ellos indican que el trámite era engorroso y sugirieron al régimen dar soluciones. Asimismo, denunciaron largas filas de usuarios en los diferentes puntos habilitados por la empresa para la realización del proceso. Allí aparece la publicación de Corpo Eléctrico en el que se le informa a las personas cuáles son los pasos a seguir para realizar el plan Borrón y Cuenta Nueva. En otras informaciones tenemos lo siguiente. Precisamente se trata de la revisión de nuestro portal. Maduro montó un show rodeado de alacranes colaboradores para ratificar acuerdos de barbados. Aquí aparece una captura donde está la fotografía en la que Nicolás Maduro se sugiere en esta publicación. Este jueves estuvo rodeado de los conocidos alacranes y colaboradores para ratificar su compromiso con los acuerdos de barbados, donde aseguró que su gestión siempre ha estado buscando el camino del diálogo. El encuentro, denominado Conferencia Nacional por el Diálogo, la Paz y la Convivencia, se realizó con miembros del Gabinete de Maduro, diputados de la ilegítima Asamblea Nacional, representantes religiosos, clase obrera y entes privados. El autócrata señaló que tanto él y su equipo y los venezolanos desean permanentemente diálogo para alcanzar la paz. Siempre se ha buscado el camino de diálogo para el entendimiento, el acuerdo y el respeto mutuo. El sentimiento global es el que todos queremos, precisó Nicolás Maduro. Como es costumbre, también hizo un llamado a que se levanten las sanciones de manera permanente, completa y total, antes de exponer su tesis de que se trata, como dice Maduro, de una extorsión o un chantaje contra el país y no contra el gobierno. En otras noticias, también seguimos revisando, porque ha estado muy activo lo que es la generación de información, y aquí aparece un video en el que declara Gerardo Bley, y él afirma que la judicialización de las primarias puede ser un grave problema para el cumplimiento del acuerdo de Barbados. Veamos parte de sus declaraciones. Me llamó mucho la atención, como Jorge Rodríguez llamó a que me iba a llamar para reunir la Comisión de Seguimiento y Verificación, dado el resultado de las primarias del pasado domingo, la bruma de la participación, creo que no se lo esperaban, y eso ha producido unas reacciones hasta ayer, eran declarativas, normales, para tratar de desvirtuar en la política, es normal que el contrario trate de desvirtuar los hechos de la contraparte, pero lo que no es normal es que se avance y se judicialice un proceso que está protegido por el acuerdo de Barbados. La judicialización de esto puede ser un grave problema para el cumplimiento del acuerdo de Barbados. Bien, declaraciones de Gerardo Bley, él lleva bajo su responsabilidad, la dirección de esta comisión que representa a la oposición venezolana en la mesa, donde se negoció en los pasados días los acuerdos para avanzar en Barbados a favor del alivio de la crisis que atraviesa Venezuela. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy, amigas y amigos, le invitamos a que se mantengan conectados con la señal de EBTV. En los estudios ya se encuentra Miguel Ángel Rodríguez, con que viene con la entrevista. Y nosotros, nos vamos hasta mañana. Este programa fue presentado por... Metro by T-Mobile y su tienda Endoral. Música 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 Música